¡Qué bienvenidos son todos! Soy la Reina Esther. ¿Y me gustaría este día? Yo estoy súper río. Sí, es Aitana, nuestra amiga. Nos está acompañando el día de hoy. Pero tenemos una súper historia. Aitana le encanta estar con nosotros. Pero quisiéramos antes con ustedes hacer nuestra declaración de la Biblia. Porque en mis tiempos este era nuestro manual de vida y en los tuyos también. That's right. This was our manual. And our manual is the Bible where we could see a lot of stories and we could learn, right? Ajá. ¿Cómo hacemos? Ok, vamos a hacerlo como un rato. Uno, dos, tres. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo y yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tiene Aitana? Me gustaría invitarte a mi palacio. ¿Te gustaría venir conmigo? Sí. They're going to the palace. Tenemos una historia. Disfrútala. Hola, amiguitos. ¡Qué alegría poder saludarlos! Welcome, everybody. Who's this? Teacher Terry. ¿Eh? And Teacher Rosa. ¡Qué alegría! Hoy tenemos una historia muy hermosa acerca de un superhéroe. Mmm, we've got a special story today of a great superhero. ¿Usted sabe que es un superhéroe? Mmm, más o menos. Do you guys know what's a superhero? Kind of. Yeah. Yes, Teacher. Yo sé que tú tienes un superhéroe favorito. That's right. Teacher Terry says that we all have a superhero. And I think we do. ¿Quién es tu superhéroe? Who is your superhero? Quizás es alguien de alguna película. That's true. It could be somebody from a movie. Pero hoy te vamos a hablar de un superhéroe de la Biblia. Wow, a superhero from the Bible. ¿Nunca había escuchado eso? Sí, en la Biblia tenemos muchos superhéroes. ¿Sabías tú eso? Wow, did you guys know that? That we have a lot of superheroes in the Bible. Let's hear it. A ver, Teacher. Pero sabes que para ser un superhéroe Tienes que haber hecho algo en el momento preciso por salvar a alguien o algo. Tenías que accionar en el momento preciso. No tenías que tener miedo. No tenías que quedarte callado. No tenías que quedarte sin hacer nada. Tenías que accionar, aún arriesgar tu vida para hacerlo. Wow, she's telling us to be a superhero. You shouldn't have been afraid. You shouldn't be a heroic person. Did something, you know, to maybe save somebody or did something overwhelming. And that made you a superhero. Wow, Teacher. ¿Qué lo sabía? Quizás tú has mirado en las películas. Alguien que salvó al mundo, que salvó a la humanidad. Pero hoy vamos a hablar de alguien que salvó a su pueblo y que está en la Biblia. Wow, so she's telling us, you know, it's not like in the movies. In the movies, it's all like make-believe. This is an actual story. Era una historia real. It was real. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué tenemos la E? ¿Sabes de quién estamos hablando? No. Yo sé que tú lo sabes. Es la Reina Esther. Oh, no. ¿Cuándo tenemos la E? Es para Esther. Wow. ¿Y sabes qué significa el nombre de Esther? No. Do you guys know what Esther means? I don't know. ¿Qué es? Significa estrella. Oh, it means star. No, when do we have a lot of stars? Sí. Oh, la estrella. ¿Qué hace una estrella? Alumbra. En la noche más oscura, alumbra su luz de una estrella. Yes. What does a star do? At night, it lights up. It's bright. Oh, wow. Y hoy te vamos a compartir esa historia de la Reina Esther. Fíjate que ella era huérfana. ¿Sabías eso? Wow. She didn't have parents. She was an orphan. Ya. Sus papás habían muerto. Y ella quedó muy pequeñita huérfana. She didn't have mom or dad. She was an orphan at a very young age. ¿Qué pasó? Did you know? Pero ¿sabes qué? Que tenía un primo que él la adoptó, cuidó de ella, le enseñó a orar, le enseñó a leer la Biblia y a creer en Dios. Wow. She had a cousin and this cousin adopted her and he was like her father and he guided her and nourished her and just showed her a lot of things. Y su primo se llamaba Mardoqueo. Wow. Malachi. That's a different name. Y él trabajaba en el palacio del rey. Oh. He was working in the palace. Qué bonito. ¿Y sabes qué? Que un día el rey estaba buscando una reina. Oh. The king was looking for a queen. Tal vez yo. Podría ser, le presentaron las mujeres más hermosas y entre ellas, envió a Esther al palacio. Oh. So the king was looking for a queen. So her cousin Malachi sent Esther to see the king because they had a lot of beautiful women there. ¿Y qué pasó? Pero le dijo, no tienes que decir que tú eres judía. Oh. She couldn't say she was Jewish. I wonder why. ¿Por qué, teacher? Porque no los querían a los judíos. They didn't like Jewish people. So el rey miró a tantas mujeres tan hermosas, pero ¿sabes qué? Miró algo muy especial en la reina Esther. Wow. He's seen a lot of beautiful women, but you know what? He's seen something very special and extra. ¿Qué crees que era eso especial que tenía Esther? Teacher's saying, what was that? Do you guys know? Yo no sé, teacher. ¿Qué será? No solamente la belleza externa, lo de afuera. Ella tenía un corazón tan hermoso. Ella amaba a Dios. Ella honraba a Dios. Y ella buscaba de Dios siempre. Wow. Teacher's telling us that she wasn't just beautiful on the outside. She was beautiful also in the inside. She had a beautiful heart. So I think that's what captured the king's attention. Eso fue lo que le llamó la atención. Yo pienso en el rey. Wow. Lo especial que había en ella era lo que la hacía diferente de todas las doncellas más hermosas. Wow. So that made the difference. She stood out from the rest of the, you know, beautiful girls. Wow. Así que ella fue elegida como la reina. So she was chosen to be the queen. Wow. Qué bonito. Pero sabes que en este palacio había un hombre que era el trabajador más cercano de confianza al rey que se llamaba Aman. That's right. There was a second, this is this guy, his name is Hangman. Sorry, that's his name. Era el trabajador más cercano del rey. He was the guy that, he was the worker that was the closest to the king. So that was like the second man. Y sabes que él hizo trampa? Él engañó al rey y le dijo que firmara una ley donde él firmaba que podían matar a todos los judíos y quitarles todas sus pertenencias. Wow. So this guy, his name is Hangman. You know what? He cheated the king. He actually, you know, made him sign this new law because he didn't like Jews either. So he made him sign a new law. ¿Qué era esa ley? Donde establecían un día donde podían matar a todos los judíos y robarles todo lo que ellos tenían, todas sus pertenencias. Wow. So in one day, the law said that one of those, you know, they picked a day where they would destroy, you know, the Jewish people and they would take all their belongings. Qué feo. That's horrible. Imagínate, pero sabes qué? ¿Te acuerdas del primo de Esther, Mardoqueo? Él trabajaba también ahí y él tenía la oportunidad de mandarle mensajes a la reina a Esther. That's right. Remember Malachi? He was working there. He was working there. So he would take a message. Él le mandó un mensaje. A Esther y le hizo saber que su pueblo, recuerdas que Esther era judía, el rey no lo sabía, le mandó decir en ese mensaje que su pueblo estaba en peligro. That's right. Her cousin Malachi, he was smart. He went to Esther and told Esther what was the plot, what was the new law. So maybe Esther could do something about it. That, you know, the Jewish people were in danger. ¿Qué hizo usted? ¿Y sabes qué? Que le dijo a su primo Mardoqueo a Esther. Dios permitió que tú fueras reina para este tiempo porque tú puedes hacer algo para salvar a tu pueblo. Wow, see, Esther could, you know, she could do something to save her, you know, her Jewish family. What was that? I don't know. ¿Qué podría hacer? What do you guys think? ¿Qué crees que podría hacer la reina Esther? Ella por un momento no sabía qué hacer porque nadie sabía ni el rey que ella era judía. Oh, no sabía. Did you guys know that? I didn't know that. The king did not know that Esther was Jewish. So she kept that secret. ¿Qué crees que hizo? What did she do? I don't know. ¿Qué hizo a teacher? Ella le dio miedo por un momento, pero ¿sabes qué hizo? Ella dijo, ¿qué podría hacer yo para salvar a mi pueblo? Tengo que decirle la verdad al rey. Wow. Tengo que decirle la verdad al rey. ¿Y sabes qué hizo ella? Ella le dijo a Mardoqueo. So she told Malachi, you know, what can she do? So they were thinking about something, you know, to do something so they could save everybody. ¿Qué sería eso? ¿Sabes qué le dijo? Ve y convoca a todo el pueblo que se une en oración por tres días. Wow. So they went and told the whole country, you know, the whole Jewish people to be united and what? And prayer for three days. Y también en ayuno. Ayuno. They were fasting. ¿Y eso qué? ¿Para qué, teacher? ¿Sabes qué? Ellos por tres días no comieron alimento porque ellos iban a pasar el tiempo en búsqueda de Dios. En una respuesta de Dios. Oh, so they were united in prayer and also fasting because they wanted to, you know, to be in God's presence. ¿Para ayudarlos? Para buscar a Dios y que Dios les diera la sabiduría para ver qué tenía que hacer. So God could give them the wisdom to see what they can do. That is so pretty. So, la ayuno y oración. Así es. Es lo que tú tienes que hacer. Ser un superhéroe de oración. Right. We have to be superheroes and prayer. Así que la reina no podía ir delante del rey porque no era permitido ir y presentarse delante del rey si tú no eras invitada o llamada. Si entrabas, corrias el riesgo de morir. Wow. Teacher Terry's telling us that Esther or anybody just can go up to the king and say, I want to talk to you. No. It's like you had to make an appointment. Okay. If not, you know, you could get in trouble or killed or something. So she had to find a way. Ella trató de buscar una forma de buscar. Por eso ella dijo, ayunen en tres días, porque en tres días yo voy a arriscar mi vida y voy ir y voy a admirar al rey. No importa que corre el riesgo de morir. You know why they were fasting and praying? Because Esther said, pray and fast because on the third day, I'm going to go see the king. And I guess she wanted God's protection to go see him. Ahora entiendo. Do you guys understand? I do. I understand a little bit more. ¿Saben qué? Cuenten, ¿cuántos días pasaron? Uno, dos, y tres. Ayunen en tres días, por favor, dile a mi pueblo que nos pongamos en ayuno. Ya cuando terminemos, me pararé en frente del rey y haré esa petición. Y sea de aparecer, y sea de morir, no importa. Voy a tocarlo. No. The queen said, please pray and fast. Because it doesn't matter what happens. I'm going to go see the king. Ah. Me decías, ha llegado el tiempo. He preparado la rica comida. Voy a estar en frente de mi rey. Wow. You know what the queen did? She prepared a delicious dinner for the king. She tried to win him by that. Hmm, smart. No. Señor rey, ha llegado el momento de estar frente de ti. Y ha sido el momento de venir a poder agarrar y ofrecerte esta comida para ti. Oh, este, pídeme, 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 yo te daré todas las tierras que tú quieras. He encontrado el agrado de él. Él me ha ofrecido que me puede dar hasta la mitad de su reino. Wow, did you see that? The princess, the queen, Esther, talked to the king and he wasn't upset. Tengo que decirte, mi rey, que yo soy judía y mi pueblo ha sido muy perjudicado con esa ley que has escribido, con esa ley que dictaste. Mi pueblo ha sido torturado y le quieren quitar los bienes a cada uno de ellos, mi rey. Haz algo, haz algo para librarnos de esto. Claro que sí, mi reina. Voy a hacer otra nueva ley que revoque la que yo hice. Y los judíos van a ser niños y protegidos. Wow. You know what the king said? Ask me for whatever you want. But since there was already a law, the king could not destroy that. So what they did, they did a new law. So that's what he could do, where he is protecting all the Jews. The Jews now could defend themselves. Wow. See, he loved Esther. Let's see what happens. Es por eso que ayunar, que estar en oración a todos nos ayuda. El pueblo ha sido librado. Aunque arriesgué mi vida y me ofenté al rey, Dios ha valorado ese ayuno. Ha contestado nuestras oraciones. Los judíos hemos sido protegidos una vez más por la mano de Dios. Wow, that's so awesome. See, Esther was so grateful because the king awarded her a new law. So everybody was protected. That is great. See what God did? Wow. Dios contestó las oraciones. Y salvó al pueblo judío. Wow. That's why she's the superhero. Por eso ella es una superhéroe. Now I understand. Yes, she risked her life for her country, for her village, for her people. Hola, amiguitos. Buenos días. Soy Joel. Good morning, everybody. This is teacher Joel. He wants to share with you guys a testimony. What do you want it is? One day in the morning, they were having breakfast, and they received the phone call. Me hablaba a mi hermana, diciéndome que mi papá estaba muy grave. Oh, his sister called him and told him that his father was really sick. Wow. Esto pasó en abril del otro año pasado. Wow, this was back in April of last year. Wow. Mi papá se enfermó de COVID. Oh, his father got COVID. Wow. El doctor le dijo a mis hermanos que ya nomás que nos despidiéramos de mi papá porque ya nomás le quedaban dos o tres días. Wow, the doctors told him and his family to say bye to his father because he only had a couple of days to live. Wow, teacher Joel. A nosotros se nos cerró el mundo. Se nos hizo pequeñitos, sí. Yes, his world just crumbled. Nos, nos, nos espantamos demasiado. They were really upset and scared. I would be, ¿qué pasó, hermano? Nos espantamos a pesar de conocer de Jesús, a pesar de las promesas que Él nos tiene, nos espantamos ese día. Yeah, he's saying that, you know, even though they know the Word of God, they still had fear. And I guess it's normal because we're humans. Somos humanos, ¿verdad, teacher? ¿Qué pasó? Pero entre todos mis hermanos, toda la iglesia y todos los que nos conocemos, nos pusimos a orar. Wow, so he said just like his family, his brothers and sisters, and the church, they were united and they were in prayer. ¿Qué pasó? Y algo que nos ayudó mucho, hermana, fue que nuestro pastor Juan siempre hablaba de la fe. Siempre hablaba de arrebatar. Siempre hablaba de las promesas de Dios. Y eso fue lo que nos fue alimentando todavía más. Wow, he said just like our pastor Juan, he's always talking about having faith and being united and prayer. ¿Y eso, hermano, te confortó? Nos confortó a todos nosotros. Wow, that was great for me. En nosotros, en nuestro hogar, hicimos un estudio de oración, hermano. Y teníamos una lista grande de pura gente que estaba enferma o necesitaba de ser. Wow, so at home, what they did, they made a big old list, he said, and they wrote down names of people that were sick. And, you know, what was their petition, you know, and oraron por ellos, hermano? Orábamos por ellos. They prayed for their mom. Pero especialmente orábamos también por mi papá. Of course, they were praying for his father also. Pasaron los meses, hermana. Wow. ¿Qué? Months went by. Y mi papá tuvo una recuperación gracias al Señor. Wow. Entonces, tu papá le quiero unos días. Unos días y todavía está más fuerte que hoy. Do you guys believe that? Yes. Because of the prayer. Teacher Joe saying that the doctor had said a couple of days, months went by, a lot of prayer, a lot of faith, and his daddy is stronger than ever. He's a superhero too. Wow, qué bonito. Es bonito, hermano. Está uno parado en la fe. Yes, that's when you're standing strong in the faith. Y no nada más eso, hermano. Hace unos días también mi esposa, yo, y mis hijos, y mi suegra cayó también en COVID. Wow, they had COVID too. You know that everything's going on right now. It's kind of crazy. But his wife and his mother-in-law and him, they had COVID. But look at him now. Mira, hermano, no parece. No parece. Wow. God is good. God is good. Que buenos Dios. Ya sabíamos la respuesta. Ya sabíamos la medicina. Ya sabíamos la verdad. Toda la iglesia nos ayudó a orar por nosotros. Y aquí estamos de nuevo, hermana. Listo, parados en la vida. Yes. Yes. See what he's saying? When they got sick, a lot of people at church, a lot of brothers and sisters were praying for them. The faith. And he's here now. And it's to your spouse and all of us. ¿Están bien? Gracias a Dios. Everybody. Yay. That is so cool. Nomás quiero decir algo. Gracias, amiguito, por ti y por tu papá que oraron por nosotros. Te doy gracias. He wants to thank for all of you guys for praying for them. Yes, because God hears your prayers. That is so good. Thank you, guys. Wow, qué bonito. Así es, amiguito, que la oración tiene poder para cambiar cualquier circunstancia que estás enfrentando. Y hoy vamos a memorizar el versículo de hoy. Quiero que estés listo para que lo repitas con nosotros. Encuentra en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Yes. We have the Bible verse here so you guys maybe can see it right here. It's nice. Que dice así. Mantente alerta, firme en fe, valiente y fuerte. Una vez más. Mantente alerta, firme en fe, valiente y fuerte. No tengas miedo. No importa lo que enfrentes, ya sabes que la oración tiene poder. I would like to show you guys. This is 1 Corinthians 16, 13. It says to stay alert. I better not. She has mine. I have her. Sorry. It says, be watchful to stay alert. Stand firm and innovate and be strong. God is strong. We're all strong because we pray to God. Así que, amiguito, memorízatelo. Primera de Corintios 16, 13, ¿ok? Mantente alerta, firme en fe, valiente y fuerte. Yes. That's right. Así que, amiguito, ¿qué te parece si oramos? Yo sé que quizás estás pasando por una situación difícil. No sabemos lo que estás enfrentando, pero quiero decirte que Dios sí lo sabe. That's right. She wants to do a prayer. ¿Qué te parece si activamos ese poder de la oración? Amen. You guys want to activate the power of the prayer. ¿Quieres ser un superhéroe? ¿Quieres orar por tu familia? ¿Quieres orar por esa persona, ese amiguito? Vamos a usar ese poder que tenemos que es la oración. La oración. That is, you know, that's really powerful. You see the testimony that the teacher gave us. You know, all his family is cured. You know, why? Because we have a faithful God. Let's pray. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti, creyendo, Señor, que tú tienes todo poder. Que para ti no hay nada imposible, Señor. Así que oramos, Señor, y nos unimos en fe, Señor. Activamos ese poder de la oración. Creemos que nuestra oración puede provocar que los cielos se abran a favor, Señor, de cada familia, de cada pequeñito. Señor, no importa la necesidad, Señor. Yo presento cada petición, Señor. Tú la conoces, Señor. Por difícil que parezca, imposible, para ti no lo es, Señor. Extiende tu mano y sé tú la respuesta a esa necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que amiguitos, este domingo, los esperamos más tarde en la iglesia. Y ahí vas a recibir una capita, así como esta. Wow, you guys see this? You guys are going to get this at church. This is a little prayer box. Give me a teacher. Así que vamos a invitar a nuestra amiguita Aitana para que nos ayude y les explique qué es esto, Aitana. Es donde pones papeles y horas, pomero, y haces cosas y los pones a carrenta. Wow. It's a prayer box, right? Yes. Yes, we're going to write down in a little piece of paper. What is it that we want? You know, maybe, you know, ask God for something that you want. You write it and then you put it in there. And then we pray, right? We pray on it. Te vives con tu familia. Así como se unió el pueblo de Estén, oraron y Dios respondió. Yes. Yeah. That's true. So, are you going to do one of these later? Yes. Okay. Así que no faltes, te esperamos. También vamos a hacer otra hermosa manualidad. Voy a hacer una corona como este chiquita. Wow. Wow. Beautiful. Yeah. Como la reina Estén. Yes. And how do we do this? ¿Cómo se hace esto, teacher? Vamos a ocupar dos hojas de papel. We need two pages. Two pages of paper. Así es. También puedes usar tijeras, stickers, y reticitos. Y también glue. Glue, stickers. Stickers. Sí, también stickers de estrellas. Stickers. Para decorarla. Así le bonita como la laitana. And, ¿cómo se hace? Oh, it's just a little square. ¿Verdad? Así que la hoja la vas a partir en cuatro partes. Yes. We're going to cut four squares. But one page, one page is, you're going to get four squares. ¿Verdad? Yeah. Ajá. Así como estos. Ocho cuadritos. Eight of these, okay. Y lo vas a doblar así. Así es, teacher. Así. Le vas a doblar un pedacito. Este pedacito se lo vas a cortar, ¿ok? Porque tiene que quedar un cuadro. Así, teacher. Así es. Después, lo vas a doblar a la mitad, como lo tiene ahí, teacher Rosa. Como un triángulo. Como un triángulo. Como un triángulo. Y le doblas. Lo abres el triángulo. Y le vas a doblar hacia adentro las esquinitas. Yes. We fold the corners. Así, mira. Se doblan. ¿Ahora está, teacher? Sí. Doblas hacia adentro las esquinitas. ¿Puedes mirar? Es un triángulo. Así. Lo abres. Y doblas las esquinitas hacia adentro. Get all the corners. ¿Ok? Después, vas a doblar esta puntita una vez. One time. Dos veces. Y tres veces. Te va a quedar así como un barquito. ¿Ok? Eso lo vas a hacer con los ocho cuadritos, ¿ok? Todos así. Y después, los vas a unir con resistor. You put glue on the tips and you join them. Todos así, uno tras otro. Y al final, te va a quedar así. Una corona que tú vas a decorar. That's beautiful. And you guys are going to decorate however you guys want. We have stickers, so we're going to be able to provide them at church for you. But you guys can get them maybe, you know, at the, what is it, at any store. Así es. Vas a hacer tu hermosa corona para que recuerdes que Dios te ha coronado. Y que eres hermoso por fuera y por dentro. Lo que tienes a Dios en tu corazón y eso te hace súper hermoso, súper especial. Así que como la reina era especial, así lo eres tú. Él te ha coronado. That's right. We're all special. You guys are all special. In God's eyes, we're all beautiful. We're all great. We're all superheroes. So remember that. Remember that. God loves us the way we are. So we shine with Him. Nosotros brillamos con el verdad. ¿Recuerdas? Que tienes que brillar como una estrella, como este. Okay. Tienes que brillar siempre. Donde quiera que vayas, tienes que reflejar esa luz de Dios que hay en ti. Yes. You guys have to reflect that light that's in you. And that light is Jesus. So reflect it. That's your love towards others. ¿Verdad, teacher? Hacia los demás. Hacia los demás. Muchos no conocen de Dios, pero tú puedes mostrarse. Amiguito, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? Did you guys enjoy the class? Tell us what you guys think about it. We enjoyed it. A mí me gustó mucho. A mí me encantó. Wow. Yo no sabía que la reina era el más superhéroe. Yo tampoco, me either. Así que, amiguito, gracias por estar hoy con nosotros. Te invitamos hoy. Tenemos clase en la iglesia a las doce. Wow. We have class today at 12. I hope you guys could join us. We have social distancing, so we don't have to worry. Tenemos una distancia, ¿verdad? Claro que sí. Tomamos todas las precauciones requeridas. Así que no te preocupes. No tengas miedo. That's right. We hope to see you guys. You guys can watch us every Sunday on YouTube when you guys can be there at 10 o'clock. And at church, ¿a qué horas? A las doce. At 12. Así que tenemos algo especial para ti. Tenemos sorpresas, snacks, juegos. Que no faltes, te esperamos. So, hope to see you guys. We have surprise for you. These superheroes right here, we have a surprise for you. So, we welcome you guys. We love you guys. So, remember, keep praying. Love you guys and love your family. We're praying for you. ¡Vamos al rato! Love you guys and love you guys.